Esta charla se llama práctica de manejo regenerativo y su impacto en la sustentabilidad de los suelos y del sector, experiencias y aprendizaje de California. La charla la presenta María Cristina Lascano, ella es Ph.D. de la Universidad de California, es profesora asistente en el Departamento de Recursos Terrestres e Hídricos de UC Davis. Su investigación se basa en el papel de la biota del suelo para la salud de suelo, las plantas y el ser humano. Analiza cómo las comunidades microvienas impulsan el ciclo de nutrientes, la calidad nutricional de las plantas y la resistencia a las enfermedades. Tiene amplia experiencia con fertilizantes orgánicos, compost, vermicompos, estiércol, estableciendo relaciones entre la calidad de los fertilizantes, los efectos sobre la biota del suelo y la calidad del cultivo. También investiga las posibles compensaciones e impactos ambientales de los fertilizantes orgánicos, como las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que Cristina, muchas gracias por estar acá con nosotros y el escenario y la pantalla de este webinar es tuyo, así que te pedimos que puedas compartir la presentación. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias UC Davis Chile por invitarme. Voy a intentar compartir mi pantalla entonces y me vais a decir si podéis ver. ¿La presentación bien? ¿Y si veis las diapositivas completas? Se ve, se ve completo, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues de nuevo mucho gusto y muchas gracias por invitarme a hablar del trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos años, muy enfocado a las prácticas regenerativas y cómo se pueden obtener máximos beneficios y minimizar posibles impactos ambientales que puedan tener sobre la salud de suelo, sobre la salud ambiental. Y en concreto quiero hablar de dos casos prácticos, los experimentos que realizamos en los últimos años en viñedos en California. Como bien mencionaste, mi campo es la biología del suelo y este quizá es una de las áreas menos investigadas dentro de lo que es ciencia del suelo y que ha tenido un mayor avance en los últimos, digamos, 10, 20 años. Y todo eso gracias a la existencia de técnicas moleculares como el uso de ADN para estudiar la diversidad que vive bajo el suelo. Y entonces ahora mismo sabemos ya que un 25% de la diversidad a nivel planetario se encuentra en el suelo y que en el suelo pues viven tanto organismos macroscópicos como hongos, bacterias, hasta organismos macroscópicos como por ejemplo las lombrices, los topos, etc. Y todos ellos además son muy abundantes en el suelo. Por ejemplo, en una cucharada de suelo existen más células microbianas que personas viven en el planeta. Entonces no solo hay muchísima diversidad, sino también mucha abundancia de vida en los suelos. Y casi lo más interesante de todo esto es que todos estos organismos, las distintas especies, están interaccionando de forma continua y esas interacciones regulan procesos, procesos psicológicos fundamentales para la salud del planeta. Uno de los procesos más importantes es lo que se llama la descomposición, que es transformar biomasa, cosas vivas en nutrientes, liberar los nutrientes que están contenidos en la biomasa. Al mismo tiempo que se liberan esos nutrientes, esa misma liberación de nutrientes permite que se vuelva a generar más vida, que se vuelva a generar más biomasa por el proceso de fotosíntesis o de producción primaria. Entonces de esta forma la vida en el suelo está sosteniendo estos dos procesos fundamentales de generación de vida. Al mismo tiempo que se captura, se produce biomasa, se está capturando CO2 atmosférico, el ciclado de la biomasa y de los nutrientes permite que parte de ese CO2, del carbono en el CO2, se quede en el suelo, lo mismo que el nitrógeno, y esto contribuye al secuestro de carbono y secuestro de nitrógeno en el suelo. Estos procesos generan de forma natural gases, gases que son de efecto invernadero, por ejemplo CO2, el óxido nitroso o el metano. Estos gases se forman, se producen de una forma natural, son el resultado de procesos naturales de descomposición. ¿Qué pasa? Que como vemos en esta gráfica, en esta fotografía, estos procesos de descomposición, producción primaria, tienen una influencia muy fuerte sobre lo que sería la composición de la atmósfera. Y todo esto, al final, son responsables de lo que serían los organismos del suelo. Entonces, la biota, los organismos del suelo tienen un papel fundamental en lo que sería la regulación de la composición de nuestra atmósfera. Entender estos procesos es entonces fundamental para evitar contribuir al cambio climático, incluso mitigar el cambio climático, reducir los efectos de la atmósfera. De estos incrementos de CO2 que se están produciendo por la combustión de combustibles fósiles. Por todo esto, es fundamental entender cómo funcionan los suelos y cómo podemos mantener su salud. ¿Qué es la salud del suelo? Esta es la definición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que es una definición bastante general, pero que ensalza esta característica de los suelos como sistemas vivos, como ecosistemas. Entonces, se define la salud del suelo como la capacidad continua de un suelo para funcionar, como ecosistema vivo, vital, que sostiene la vida de plantas, animales y humanos. Es decir, que el suelo es un recurso natural vivo que da vida. Hay una serie de procesos y propiedades que podemos esperar de un suelo saludable. Si todo funciona bien, pues un suelo saludable en el contexto agronómico, ¿no? De producción agrícola, pues no solo proporciona rendimientos altos, como vemos aquí en verde, sino que también sería capaz de mantener una cierta calidad en los cultivos, calidad nutricional. Además de eso, esperamos de un suelo saludable que tenga alta diversidad y actividad microbiana. Es decir, que mantenga vida, que esa vida que existe en los suelos esté activa. Que no contribuya al cambio climático, sino que al revés, mitigue los efectos del cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, almacenando carbono. Que retenga y recicla nutrientes, que proporcione nutrientes para las plantas y después también que permita al suelo tanto acumular agua, retener agua, como una buena infiltración y drenaje. Y esto es muy importante en zonas semiáridas, como son por ejemplo California, como son áreas también de Chile. Las que estamos experimentando, pues sequías bastante fuertes. Entonces, en base a esto, un suelo saludable podría al mismo tiempo mantener todas estas funciones, si todo va bien. ¿Qué hacer entonces para mantener la salud de suelo? Una vez que sabemos la importancia de la salud de suelo, ¿qué podemos hacer para mantenerla? Existen tres principios fundamentales. Uno es el incrementar la materia orgánica. Muchas de estas funciones, de las que he hablado ahora, realmente dependen de forma muy directa de la materia orgánica y del suelo. Que proporciona estructura, ayuda a la retención de agua, mantiene la biodiversidad, proporciona nutrientes, etc. Entonces, la materia orgánica del suelo es un pilar fundamental de la salud del suelo. Otro principio sería el reducir la alteración del suelo, minimizar los impactos sobre el suelo que puedan alterar su estructura, incrementar la descomposición de la materia orgánica, etc. Aquí estaríamos hablando principalmente de lo que es la cero labranza. Y después el tercer pilar sería incrementar la diversidad dentro de los sistemas agrícolas. Y esto se puede mantener, por ejemplo, usando rotaciones de cultivos. Es decir, no cultivando exactamente lo mismo año tras año, sino alternando cultivos. O bien, si se trata de cultivos perennes, incorporar cultivo de cobertera en las entrehileras, pues que va a atraer una diversidad de plantas, que atraerá polinizadores, insectos, etc. Bien, hay muchos sistemas agrícolas, sistemas de producción que incorporan algunas de estas prácticas, pero lo que hace diferente a lo que es la agricultura regenerativa de lo que podría ser la agricultura orgánica, ecológica, sustentable, es que la agricultura regenerativa tiene como objetivo principal el incrementar la salud del suelo y la diversidad en tierras agrícolas, a la vez que se mantiene, por supuesto, la producción de alimentos nutritivos de forma rentable. Lo que es especial, entonces, en la agricultura regenerativa, de la que tanto se habla últimamente, es esto, es que existe un enfoque muy, muy fuerte en lo que sería la salud del ecosistema y especialmente la salud del suelo. Entendiendo que la salud del suelo es fundamental para mantener la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola. Otra diferencia fundamental en lo que sería la agricultura regenerativa es que además de incorporar estos principios que ya acabo de mencionar, minimizar la alteración del suelo, maximizar diversidad de cultivos, mantener el suelo cubierto y raíces vivas mediante uso de cultivos de cobertera. La agricultura regenerativa propone además la integración de producción ganadera con producción de cultivos, como una forma de incrementar la eficiencia de la producción animal y producción vegetal y de contribuir a la circularidad, de forma que el ganado contribuya, por ejemplo, a proporcionar estiércol y puede actuar como abono para el cultivo. De esa forma se están evitando el transporte, por ejemplo, de estiércoles y de compost desde distancias largas hasta lo que serían las zonas de producción agrícola. Existen otros beneficios, por supuesto. Y por último, una de las novedades, otra de las novedades de la agricultura regenerativa, pues sería la combinación de prácticas. Es el combinar las prácticas una encima de otra para obtener los beneficios de ellas. Es decir, el hecho de que puedan existir sinergias entre estas prácticas y que así se puedan incrementar los beneficios para la salud del suelo. Entonces, por ejemplo, una producción regenerativa, pues incluiría la aplicación de compost, con cero labranza, con cultivo de cobertera y, por ejemplo, demás, pues con pastoreo de vejas. Estamos hablando en este caso de ejemplos que se puedan hacer en viñedos, que es en donde nosotros hemos realizado la mayor parte de nuestra investigación. Existen pocos casos de viñedos que ya estén haciendo esto, es todavía una práctica minoritaria, pero que está pues ganando bastante popularidad, por lo menos aquí en California. Entonces, nosotros en nuestros estudios trabajamos pues con productores que están considerando incorporar este nuevo sistema de producción, combinando prácticas para obtener beneficios. El primer estudio que les quiero hablar fue un estudio que hicimos en los viñedos de J. Lord. Esto está en la costa central, en California. Y en este trabajo, pues estudiamos los efectos de la aplicación de compost sobre, por un lado, el secuestro de carbono en el suelo y por otro, las emisiones de efectos de gases, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el objetivo principal era determinar cuál es la mayor dosis de aplicación que pueda usar un productor que maximice los beneficios en cuanto a secuestro de carbono en el suelo y por otro lado, minimice el impacto ambiental en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Este fue un trabajo que estuvo apoyado con fondos del estado de California, del Departamento de Agricultura del estado de California, que fue la tesis de máster de Connie Wong, que podéis ver aquí en esta foto. Entonces, ¿cuál es la razón para estudiar este balance entre carbón o secuestro de carbono y gases de efecto invernadero? Como ya mencioné, los suelos son fuentes naturales de gases de efecto invernadero. Entonces, estos procesos se resultan de forma natural de los procesos de descomposición de la materia orgánica. ¿Qué pasa? Que si nosotros añadimos materia orgánica en mayor cantidad a los suelos, es posible que por una parte estemos promoviendo el secuestro de carbono y de nitrógeno, pero además estemos acelerando esos procesos que promueven la liberación de gases de efecto invernadero, liberación de CO2 o de óxido nitroso. Entonces, esto es lo que quisimos estudiar en este trabajo. Aquí os muestro un poco el diseño de experimento que aplicamos en este viñedo. Teníamos cuatro dosis de aplicación de compost, lo que serían 0, 2, 4 y 6 toneladas por acre, equivalente a 0, 4, 5, 9 y 13, 5 toneladas por hectárea. El compost se produjo con una mezcla de estiércoles y residuos vegetales, se lo compramos a un productor comercial de la zona. Tenía una relación de carbono-nitrógeno de 10 y luego cambió un poco en 2009, 2019. Este fue un estudio que se hizo durante dos años, aplicamos compost en dos años seguidos. Y como podéis ver aquí, los tratamientos que fueron nuestras dosis de aplicación de compost se distribuyeron en cuatro bloques experimentales y dentro de cada bloque experimental se distribuyeron al azar. Es decir, en color azul, por ejemplo, tendríamos aquí una parcela con 0 toneladas por acre, después tendríamos una con 2 toneladas por acre, 4 toneladas por acre y en naranja 6 toneladas por acre. Esto sería un poco como una vista aérea de lo que serían las parcelas experimentales. El compost se aplicó a todo lo que sería el viñedo, tanto debajo de la vid como en la entre hilera. Se esparció en la superficie del suelo y se hizo en lo que sería otoño, después de la cosecha y antes de las primeras lluvias. Una vez que hicimos esto, hicimos muestreos, tomamos muestras de suelo en las que estudiamos el carbono total, carbono activo, nitrógeno total y disponible. Tomamos, además, a lo largo de todo el año, de forma regular, medimos las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 y de óxido nitroso, usando cámaras estáticas, como se puede ver en esta fotografía. Y después también estudiamos posibles cambios en la productividad y la calidad de la uva. Os voy a mostrar algunos de los resultados y voy a empezar hablando del carbono activo. En esta gráfica voy a explicar lo que podéis ver, porque hay bastante información. En el eje de la I tendríamos el carbono activo, la concentración en el suelo. La gráfica está dividida por profundidad de suelo. Es decir, aquí tendríamos el suelo de 0 a 15 centímetros de profundidad, de 15 a 30 y la profundidad de 30 a 60 centímetros. Y después tendríamos dos localidades dentro de cada parcela. El suelo en lo que sería la entre hilera, que le llamamos el tractor row. El suelo debajo de la vid, que le llamamos el vine row. Dentro de cada localidad, con los diferentes colores, tenemos las distintas dosis de compost. Entonces, lo primero que se puede ver en esta gráfica es que existió una disminución en el carbono activo con la profundidad. Es decir, cuanto más profundo en el suelo, menos carbono. Esto es algo que es muy común en todos los cultivos, en casi todos los suelos. Existió además en la profundidad más superficial, de 0 a 15 centímetros, que es donde encontramos más carbono. Bueno, grandes diferencias entre lo que sería la entre hilera y el suelo bajo la vid. La entre hilera tenía bastante más carbono activo. Y además encontramos diferencias significativas entre las dosis de carbón, las dosis de aplicación de compost. Es decir, la dosis más alta produjo una acumulación de carbono activo significativamente mayor que la dosis más baja. Es decir, que en este caso, después de dos años de aplicación de compost, sí que estamos observando efectos sobre la acumulación de carbono activo, aunque dependen de la profundidad del suelo y dependen de la localidad en donde tomemos las muestras. Se producen efectos más fuertes en la entre hilera. Pasamos ahora a ver efectos sobre las emisiones acumuladas de óxido nitroso. De nuevo, voy a explicar las gráficas. En este caso tenemos tres gráficas. Cada una de ellas se corresponde a una estación de muestreo. Tuvimos dos estaciones húmedas, que sería la estación de lluvias aquí, y se corresponde con la época de reposo de la vid. Una estación seca, que sería el verano, que es la estación de crecimiento donde se produce la uva. Lo que vimos es que existía un patrón bastante claro en cuanto a las estaciones, pero no existió un efecto significativo de las diferentes dosis de compost. Es decir, por ejemplo, en la estación seca, que sería la estación de crecimiento de la vid, existieron más emisiones en el suelo debajo de la vid que en el suelo en la entre hilera. Y creemos que la principal razón para estas emisiones al debajo de la vid es el riego, pero no es el compost. Es decir, que el compost en este caso no tuvo ningún efecto sobre las emisiones de óxido nitroso. ¿Qué pasó con el CO2? De nuevo, las gráficas que les mostro aquí están mostrando las emisiones de CO2 en dos estaciones húmedas, la primera, la segunda aquí, y una estación seca o estación de crecimiento de la vid. Observamos también un fuerte patrón estacional y también diferencias entre las localidades de muestre, diferencias entre la entre hilera y la vid. Y el patrón en las diferencias entre las localidades de muestreo cambió con las estaciones. Es decir, en la estación húmeda se observaron más emisiones de CO2 del suelo en la entre hilera, como pueden ver aquí, mientras que en la estación seca se observaron más emisiones de CO2 en el suelo debajo de la vid, como se puede ver en este gráfico. Sin embargo, no existieron efectos de las dosis de compost sobre las emisiones de CO2. Para concluir un poco este experimento, lo que observamos fue que por una parte, la dosis más alta de aplicación de compost sí que produjo un incremento en el carbono activo de suelo y esto se observó hasta una profundidad de 0,6 metros. Es decir, se produjo a cierta profundidad. Esto nos estaría diciendo que el compost está incrementando el carbono que estaría alimentando los microorganismos del suelo y que podría llevar en un futuro a un secuestro de carbono en el suelo. Este incremento en carbono activo se produjo en casi todo el perfil del suelo, no solo en la superficie, lo cual sería interesante porque ahora se está hablando de que es en las profundidades, en las capas más profundas del suelo, donde se puede acumular más carbono a largo plazo. Por otra parte, no se observaron diferencias en las dosis de aplicación en las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que nos estaría diciendo que no existe una desventaja o daño ambiental asociada a utilizar dosis altas de compost. Además, observamos diferencias significativas entre las dos localidades que mostramos dentro de cada parcela, el suelo bajo la vid y el suelo en la entre hilera. Observamos, de hecho, más secuestro de carbono en el suelo en la entre hilera. La principal diferencia o una de las principales diferencias entre el suelo en la entre hilera y el suelo debajo de la vid es que existe el cultivo de cobertera. Entonces, creemos que puede existir una sinergia entre el compost que se está aplicando y el cultivo de cobertera que lleve a un mayor secuestro de carbono el que sería esperable sin el cultivo de cobertera. Es decir, que combinar esas dos prácticas nos estaría llevando a mayores beneficios ambientales. De aquí, pasamos al siguiente experimento en el que testamos un poco cuáles serían entonces los beneficios de combinar esas prácticas. Cultivo de cobertera con compost, añadiendo además cero labranza y pastoreo de ovejas. Esto es un estudio que realizamos casi de forma paralela en otro viñedo de la misma región de California, de la costa central, de Tablas Creek Vineyard. Estos son productores regenerativos. De hecho, fue el primer viñedo en los Estados Unidos en obtener la certificación Regenerative Organic Certified. Y llevan usando pastoreo de ovejas en sus viñedos pues bastante tiempo ya. Y de hecho, esta fue una de las razones por las que nos contactaron, porque querían saber cómo el uso de ovejas como un poco para manejar el cultivo de cobertera está funcionando para la salud del suelo en su finca. Otra particularidad de esta finca es que ellos, así como incorporan compost, cultivo de cobertera y pastoreo de ovejas, ellos no usan cero labranza. De hecho, ellos usan cierto nivel de labranza porque tienen suelos muy arcillosos que de otra forma se harían demasiado duros y difíciles de trabajar y disminuirían la filtración de agua. Entonces, esta es una de las razones que ellos dan para no usar la cero labranza. Entonces, en el experimento, un poco lo que queríamos hacer es comprobar los beneficios de la cero labranza y el pastoreo sobre la salud del suelo. ¿Cuáles serían los posibles beneficios asociados al pastoreo, a la labranza o la cero labranza? El pastoreo, por un lado, permite un poco el manejo de la vegetación, del cultivo de cobertera y sería un manejo low cost en comparación con lo que sería el uso de tractores. Es además una fuente de nitrógeno para el cultivo mediante el estiércol que puede estimular la actividad y diversidad microbiana, aunque puede llevar a problemas de compactación y emisiones de gases de efecto invernadero. La labranza, por una parte, permite la incorporación rápida de materia orgánica, puede mejorar problemas de infiltración a corto plazo, pues porque hace que el suelo esté más suelto. Sin embargo, la labranza año tras año, si es muy intensa, puede llegar a destruir la estructura del suelo, lo cual produce pérdida de carbono y además conlleva un cierto consumo de combustibles fósiles en el uso de tractores. ¿Cuáles serían los beneficios del acero labranza? Por un lado, puede mantener la estructura del suelo, no existe alteración de la estructura del suelo porque no estamos removiéndolo. Esto podría conllevar un mayor secuestro de carbono, incluso mejor infiltración al estar mejorando la estructura, aunque existen estudios que han mostrado un incremento de emisiones de óxido de nitroso por la generación de condiciones anaerobias en el suelo, especialmente a corto plazo, e incluso disminuciones en el rendimiento del cultivo. Bien, con todos estos datos previos, pues lo que hicimos fue establecer un experimento en esta finca. Este experimento lo hicimos entre 2018 y 2020. La variedad de uva era cirá. Y lo que hicimos fue establecer un diseño factorial completo con una combinación de tratamientos de labranza. Teníamos parcelas con o sin labranza. Por ejemplo, aquí estas que están marcadas en blanco serían parcelas con labranza que estaban alternadas con parcelas de cero labranza con un total de tres réplicas por cada una. Y además establecemos de forma, pues encima de estas parcelas de labranza o cero labranza, lo que llamamos grazing and enclosures, que serían como zonas valladas en las que, pues, metimos un rebaño de ovejas y, pues, tuvimos tratamientos de pastoreo dos o tres veces al año. En otoño y en primavera, que era cuando el cultivo de cobertera pues tenía más biomasa, ¿no? A lo largo de este experimento tomamos muestras de nuevo dentro de cada una de las parcelas tomamos muestras de la zona de entre hilera, nosotros le llamamos el tractor row, de la zona de debajo de las vides que le llamamos el vine row y tomamos distintos tipos de muestras. Por una parte muestras de suelo que tomamos usando estas herramientas de muestreo, muestras de gases que tomamos usando cámaras estáticas como se ve aquí y luego evaluamos cambios en productividad y calidad de la uva a lo largo de estos dos años. De nuevo, en el suelo estudiamos las fracciones de carbono y nitrógeno, propiedades físicas y además en este caso incorporamos medidas de diversidad y de actividad microbiana. Estudiamos en las emisiones de CO2, óxido nitroso y metano y después distintos parámetros de calidad además del rendimiento en la uva. Les voy a enseñar los resultados principales de este estudio y voy a empezar hablando de la diversidad microbiana. Se observó un efecto muy claro de la profundidad en la diversidad microbiana y de nuevo esto es algo que es esperado en las zonas más superficiales del suelo de 0 a 15 centímetros tenían significativamente más diversidad en este caso de bacterias que la profundidad de 15 a 30 centímetros en el suelo. Además, se observó un incremento significativo en la diversidad bacteriana en parcelas en parcelas de 0 labranza que no tenían pastoreo y sobre todo en la entreguera en comparación con la zona del suelo debajo de la vida. Aquí vemos en esta gráfica lo que serían parcelas sometidas a pastoreo o no pastoreo y en distintos colores tendríamos los tratamientos de labranza. En rojo es de 0 labranza y en azul en azul la labranza. Lo que vemos es que en las parcelas de no pastoreo y con 0 labranza existió mucha más diversidad bacteriana que en las parcelas con pastoreo o con labranza. Lo mismo aquí, el rojo sería 0 labranza en azul en las parcelas con labranza y se observó que 0 labranza en la zona del tracto roo o la entrehilera tenía mucha más diversidad que la vida. Es decir, que existió un efecto bastante fuerte de la 0 labranza en la diversidad microbiana, no tanto así efectos del pastoreo. ¿Qué pasó cuando miramos en el carbono total y las distintas fracciones de carbono y de nitrógeno en el suelo? En esta gráfica les estoy mostrando el porcentaje de carbono orgánico total a distintas profundidades. Tenemos la profundidad de 0 a 15 centímetros, la profundidad de 15 a 30 centímetros y después con colores verdes tendríamos los tratamientos de pastoreo, con colores grises los tratamientos de no pastoreo y con colores más oscuros tendríamos tratamientos o parcelas que sufrieron labranza y con colores más claros los que no sufrieron labranza. Bueno, después de toda esta explicación lo que les voy a decir es que ninguno de los tratamientos tuvo ningún efecto sobre el carbono orgánico total del suelo, tampoco sobre el nitrógeno total o las distintas fracciones de carbono como el carbono activo o de nitrógeno como el amonio y el nitrato. Las diferencias más claras que se vieron es lo que se puede ver aquí en esta gráfica y es que la zona superficial del suelo tenía más carbono en comparación con la zona más profunda pero en general no hubieron efectos de los tratamientos es decir que dos años de tratamientos de pastoreo y de cero labranza no cambian el carbono e nitrógeno del suelo. ¿Qué pasó con las emisiones de gases de efecto invernadero? De nuevo estas gráficas tienen bastante información y les explico brevemente estamos viendo aquí lo que serían las emisiones diarias de carbono de dióxido de carbono de CO2 a lo largo de todo el experimento es decir desde el principio en 2018 hasta 2020 tenemos aquí las dos localidades la entre hilera y el suelo debajo de la vid y las emisiones las hemos dividido en cuanto a estaciones tenemos la estación húmeda después una estación seca estación húmeda y estación seca bien en cuanto a las emisiones diarias de CO2 observamos un patrón bastante fuerte en las estaciones existió más emisiones en las estaciones húmedas en comparación con las estaciones secas y además en la zona de suelo debajo de la vid se observó un incremento emisiones de CO2 en las parcelas que sufrieron labranza y que sufrieron labranza con pastoreo en la estación húmeda de 2019 a 2020 existiría un efecto de la labranza y del pastoreo sobre las emisiones diarias de CO2 sin embargo cuando sumamos todas estas emisiones desde el día 1 hasta el último día del experimento y calculamos lo que serían las emisiones acumuladas a lo largo de todo este tiempo observamos que existieron más emisiones acumuladas en las parcelas labradas un efecto significativo de lo que sería la labranza sobre las emisiones acumuladas de CO2 pero no existió un efecto significativo del uso de ovejas del pastoreo ¿qué pasó con las emisiones de óxido nitroso? de nuevo el mismo tipo de gráfica observamos emisiones diarias de óxido nitroso desde el principio hasta el final del experimento en las dos localidades de muestreo dividido por estaciones alternando estación húmeda estación seca estación húmeda estación seca y los colores en la gráfica indicarían parcelas con pastoreo en verde sin pastoreo en gris colores más más oscuros con labranza más claros sin labranza bien de nuevo observamos un patrón de bastante fuerte diferencias en cuanto a estaciones y una interacción con pastoreo es decir que el pastoreo podía incrementar las emisiones de óxido nitrógeno pero esto dependió de la estación observamos de hecho incrementos en la primera estación húmeda debido al pastoreo en el caso del suelo en la entre hilera estos incrementos en las emisiones de óxido nitroso se produjeron en parcelas que tenían pastoreo y labranza es decir que el pastoreo y la labranza pueden llevar a incrementos puntuales en las emisiones de óxido nitroso sin embargo cuando sumamos estas emisiones en las distintas parcelas desde el principio hasta el final del experimento no se observaron efectos ni del pastoreo ni de la labranza en las emisiones acumuladas de óxido nitroso esta es la misma gráfica pero para las emisiones de metano lo que se puede ver aquí de forma muy clara es que no existieron emisiones de metano en general en este viñedo esto es bastante común solo unos picos de emisiones de vez en cuando y cuando calculamos efectos acumulados a lo largo de todo el experimento no se observaron efectos de labranza de pastoreo en las emisiones de metano de que no existieron emisiones significativas o riesgos asociados a estas prácticas voy acabando ya cuando miramos a lo que sería el rendimiento y la calidad del cultivo que sería pues obviamente una de las outputs más interesantes para los productores no observamos diferencias significativas entre los tratamientos de labranza cero labranza o de pastoreo es decir que dos años después de la aplicación de estos tratamientos no se produjeron cambios ni en la calidad ni en la productividad total como conclusión las prácticas regenerativas en este caso el pastoreo y la cero labranza no incrementaron el contenido de carbono total del suelo lo cual quiere decir que a corto plazo o en dos años no existen beneficios por lo que sería mitigación del cambio climático y es posible que haga falta más tiempo para ver cambios significativos tampoco se vieron cambios en el contenido de nitrógeno del suelo aunque sí se observaron beneficios en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero la cero labranza produjo menos emisiones de CO2 que la labranza es decir que con el tiempo es posible que esta práctica llegue a tener una mayor capacidad de mitigar cambio climático en comparación con la labranza además la cero labranza aumentó de forma muy clara la diversidad microbiana en el suelo lo cual sería otro beneficio y por último las prácticas regenerativas fueron capaces de mantener el rendimiento y la calidad del cultivo es decir que cuando evaluamos de forma un poco global volviendo a los procesos y propiedades que se esperan de un suelo saludable las prácticas regenerativas pueden tener beneficios claros para estas funciones sin embargo pues vemos efectos bastante variables en estos experimentos que hemos hecho tanto la magnitud como el tipo de beneficios que se observan en los distintos indicadores de salud de suelo pues parecen ser bastante variables una de las cosas que pensamos que puede estar influenciando esta variabilidad es decir que se observen más o menos beneficios con el mismo tipo de práctica es el tipo de suelo sabemos ya que por ejemplo el incremento de materia orgánica pues depende muchísimo de propiedades del suelo como son la textura suelos que tienen textura más axillosa pues pueden acumular materia orgánica de forma más rápida comparada con suelos que tienen una textura arenosa entonces esto ya estaría determinando pues distintas expectativas que tendríamos que tener de distintos tipos de suelo existe además una diferencia en las tasas de acumulación de materia orgánica que está muy directamente asociada pues con el clima en concreto con la temperatura y con la precipitación y esto es por ejemplo un mapa de acumulación de carbono en Estados Unidos lo que vemos es que los colores más oscuros que indicarían mayor acumulación de carbono están en las latitudes más del norte donde hace más frío y existe un poco mayor precipitación sin embargo zonas semiáridas como California pues se caracterizan por menores contenidos de materia orgánica que es un poco lo que puede estar pasando a lo mejor con suelos en Chile existe un efecto bastante fuerte de la temperatura y la precipitación sobre la acumulación de carbono es decir que no se puede esperar lo mismo de estas prácticas en una zona del norte o una zona del sur y ahora mismo acabamos de empezar un proyecto en el que estamos evaluando prácticas regenerativas en un transecto o edafoclimático en la costa oeste de norte a sur de los Estados Unidos con apoyo pues del estado de California del Foundation for Food and Agricultural Research y Jackson Family Wines bueno y con esto pues lo dejo aquí porque creo que ya me ha alargado bastante quería agradecerle su atención y estoy aquí pues para cualquier pregunta que tengan muchas gracias Cristina es muy interesante la presentación ha generado bastante interés en las charlas del día de hoy y tenemos bastantes preguntas entonces también acá para hacer perfecto ¿partes el honor con las preguntas? la primera pregunta si hay cero labranza ¿cómo se pueden controlar las malezas? si eso es una de las razones principales por las que se usa la labranza también para evitar el uso de herbicida siempre hace falta un cierto nivel de labranza para eso y sí es un poco un compromiso pues los productores que usan oveja por ejemplo pues pueden usar la oveja para controlar las malas hierbas y evitar así la labranza hay productores que usan herramientas o implementos que que sí que como que hacen cierto nivel de labranza pero no es muy profunda ¿no? entonces pues regulando eso la profundidad y quizá la frecuencia de la labranza pues se puede estar controlando también el impacto que se pueda tener sobre el suelo siempre va a existir algún impacto de lo que se haga entonces yo creo que lo importante es entender lo que se está haciendo y intentar minimizar perfecto muchas gracias sí otra pregunta aquí pregunta Clara Díal ¿cuánto es un contenido adecuado de materia orgánica para considerar saludable? ya esta es una pregunta muy interesante pues porque es algo con lo que estamos trabajando y realmente no existe un contenido de materia orgánica referente que te pueda decir porque es que lo que acabo de explicar depende muchísimo de donde estés depende de si estás trabajando en una zona semiárida aquí en California los suelos tienen como mucho 3% de materia orgánica sin embargo son muy fértiles ¿no? son muy suelos muy productivos y nosotros si comparamos esos suelos con suelos del noreste de Estados Unidos que son los que se han usado para generar los referentes de indicadores de suelo pues entonces nuestros suelos serían considerados poco saludables porque tienen poca materia orgánica pero en realidad lo que estamos haciendo es comparar ¿no? manzanas y peras entonces lo que hay que generar son referentes de indicadores de valores de indicadores de suelo como por ejemplo la materia orgánica que sean específicos para cada región y para cada tipo de suelo para que no estemos comparando zonas que son demasiado diferentes entre sí de nuevo desconozco cuál es el rango de variabilidad en suelos de Chile en cuanto a materia orgánica seguramente exista bastante variabilidad teniendo en cuenta la variabilidad climática pero en zonas simplemente comparándolo con California California lo que sería el valle central yo creo que puede compararse con las zonas productivas de Chile y aquí encontramos valores de menos de 1% hasta 3% y 3% se podría considerar como el máximo entonces eso se puede conseguir pues con prácticas de manejo continuas durante muchos años que promuevan la acumulación de carbono mediante añadir enmiendas orgánicas disminuir la pérdida de carbono mediante la célula abranza y de nuevo esto lo puedes conseguir más rápido o menos rápido dependiendo del tipo de suelo que tengas si tienes un suelo arcilloso pues vas a acumular carbono posiblemente de forma más rápida vas a llegar antes a ese 3% que si tienes un suelo más arenos interesante ella misma Clara Díaz pregunta cuál es la relación entre el carbono activo y el carbono que será capturado de forma permanente en el suelo pues buena pregunta también el carbono del suelo es un digamos que hablamos de secuestro de carbono cuando el carbono permanece en el suelo pues por cierto tiempo por 50 100 años pero realmente el carbono nunca está nunca se secuestra de forma permanente es como el carbono sufre un ciclo entonces lo que queremos es que el carbono se estabilice de cierta forma que no sea disponible para los microorganismos y por lo tanto pues pueda permanecer en el suelo por mayor tiempo pero nunca va a permanecer para siempre entonces el carbono activo sería una indicación un poco de lo que sería una fuente de alimento para los microorganismos es carbono que es susceptible de ser consumido y aquí viene la contradicción ¿cómo es posible que el carbono que se pueda consumir por los microorganismos sea un indicador de secuestro de carbono? ¿por qué? una vez que los microorganismos lo consumen eso lleva a una producción de biomasa microbiana la biomasa microbiana una vez que esos microorganismos se mueren genera residuos microbianos que llevan al secuestro de carbono es decir que lo que sería cultivar microorganismos en el suelo nos estaría llevando a mayores tasas de secuestro de carbono entonces el carbono activo es un indicador del carbono que es susceptible de ser consumido por esos microorganismos y lo utilizamos como un indicador temprano de secuestro de carbono en nuestros experimentos Sí gracias Perfecto acá otra consulta ¿por qué aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero en las estaciones húmedas? ¿cuál sería el efecto del riego sobre las emisiones? Buena pregunta también muchos de estos procesos que generan los gases están muy directamente afectados por la humedad por el agua entonces por ejemplo el CO2 el CO2 se produce por la respiración de los microorganismos del suelo de otros tipos de organismos que viven en el suelo entonces si la humedad es adecuada va a haber más respiración más CO2 el óxido nitroso por otra parte se produce mayor cantidad cuando existen condiciones anaerobias en el suelo que promueven el mecanismo de desnitrificación que es una de las transformaciones de nitrógeno que genera el óxido nitroso es decir que cuando existen condiciones de saturación de agua en el suelo es posible que también existan picos bastante grandes flujos de óxido nitroso entonces el efecto del riego es este efecto bastante directo sobre las emisiones de óxido nitroso si el riego se aplica de forma conjunta con nitrógeno es decir el riego de por sí no conlleva incrementos en óxido nitroso si no existe además una cantidad suficiente de nitrógeno disponible en el suelo y generalmente cuando se aplica el fertirriego se están aplicando las dos cosas juntas por eso nuestro experimento aunque el compost no llegó a nunca a producir emisiones de óxido nitroso el riego si lo generó en este caso el riego fue un mayor riesgo para emisiones de óxido nitroso que el compost super muchísimas gracias Cristina eh otra pregunta hay acá ¿cuántos años serían necesarios para ver los impactos del manejo regenerativo en viñedos? y la segunda ahí mismo ¿al considerar pastoreo solamente se recomiendan ovinos? que era la foto que vimos sí pues buenas preguntas también en cuanto a los años yo creo que no existe pues un número que te pueda decir pero lo que sí se ha visto en la literatura es que por lo menos cuatro o cinco años sí que hacen falta para empezar a ver cambios es decir que sería algo medio o largo plazo es una inversión para el productor y después en cuanto al pastoreo pues ovinos sí se usan en este caso en el viñedo en Tablas Creek también usan llamas eh usan burros pues un poco lo que le funciona a cada productor ¿no? y también otra cosa es que incorpora una dimensión nueva ¿no? quien quien tiene uvas pasa de tener uvas a tener animales también entonces hay que aprender a mantener esos animales ¿no? y hay que tener a alguien posiblemente que estés que se especialice en eso que sepa eh pues cuidar de los animales y sepa cómo hacer el pastoreo tal entonces bueno requiere un nivel de conocimiento pero también es otra complejidad añadida a la producción y la siguiente pregunta ¿se ha medido los mayores impactos de la eliminación del uso de herbicidas en indicadores de salud de suelos? eh nosotros no hemos trabajado con eso con herbicidas de forma directa pero existe un efecto claro que es que el herbicida elimina la vegetación y la cobertura vegetal es fundamental para la salud del suelo es decir que el herbicida tiene un efecto directo a través de la eliminación de la cobertura vegetal y posiblemente efectos indirectos de toxicidad aunque de hecho nosotros no los hemos estudiado otra pregunta y acá ¿qué volumen de biomasa en términos de kilo de materia seca por hectárea hubo en el ensayo con ovejas? y otra pregunta ahí mismo ¿el plan de pastoreo consideró tiempo de pastoreo y recuperación en base a la curva de crecimiento del pasto? sí qué buena pregunta biomasa en cuanto biomasa de cultivo de cobertera ahora mismo no me acuerdo eh varió bastante de eso sí que me acuerdo de que dependiendo de la estación de cuánto hubiese llovido pues la altura del cultivo de cobertera pues variaba bastante los números exactos ahora mismo no te los puedo decir pero te puedo mandar el paper donde lo tenemos y entonces este fue un caso en el que se aplicó un poco el conocimiento acumulado de la persona que manejaba el rebaño en este viñedo entonces él como estimó los tiempos un poco en los que podía mantener el rebaño dentro de la de la finca para para consumir el cultivo de cobertera de cobertera a un cierto nivel lo que lo que queríamos era que que subiesen un consumo del 90% el cultivo de cobertera entonces en base a la biomasa que tuviésemos empezando pues claro el tiempo que estuvo el rebaño en la parcela experimental pues varió más o menos lo que te puedo decir es que era alta densidad y corto tiempo es decir el rebaño ocupaba de forma completa las parcelas de pastoreo que teníamos estaban llenas es decir estaban las ovejas muy cerquita de otras y las ovejas estuvieron ahí unas horas no más y después estos eventos de pastoreo se realizaron pues bastante espaciados entre sí es decir que se estaría siguiendo el principio de dejar descansar la tierra y que se recupere el ecosistema no sé si se entendió pero vamos que si se entendió acá otra consulta de Mónica Cordero para bajar la labranza en la entrilera el establecimiento de praderas como avena u otra especie podría mejorar en el futuro la salud del suelo pues sí estamos hablando de avena como cultivo también no como cultivo de cobertera simplemente sino como cultivo que se cosecha y no sé si Cristina lo que pasa es que en Chile algunos productores orgánicos usan la mezcla avena vicia como cultivo de cobertera entonces quizás se refiere a usar la avena como cultivo de cobertera exacto bien y sí también te voy a decir que depende depende un poco de lo que estés buscando cada tipo de suelo tiene distintas características que puedan hacer que un cultivo de cobertera vaya mejor a otro la elección de cultivo de cobertera depende un poco de lo que quieras obtener entonces si por ejemplo quieres aumentar el contenido de nitrógeno pues una leguminosa te puede ir mejor si por el otro lado tienes demasiado de nitrógeno y quieres bajar el contenido de nitrógeno pues una no leguminosa pues te podría ir mejor o a lo mejor cultivo de cobertera con cierto sistema de raíz más grande más voluminosa si tienes problemas de compactación etcétera entonces si la avena si la avena funciona para el propósito que tengas de manejo de suelo pues perfecto no existe una especie idónea diría yo quizás a lo mejor pues una mezcla de especies que te ayude a tener pues como a conseguir todos estos objetivos pues tanto de acumular nitrógeno como mejorar estructura etcétera pero bueno de nuevo depende mucho de cuáles sean tus objetivos y el tipo de suelo sí gracias bueno ahí ella indicaba que justamente puso la acotación como cultivo de cobertera así que sí ah perfecto esa era sí hay otra pregunta de José Miguel Jopia dice gracias estas prácticas son usadas desde hace 100 años por la agricultura biodinámica sí en California también hay bastante agricultura biodinámica sí pero además considera el movimiento cósmico como factor de influencia en los seres vivos ustedes lo vieron en el cambio en la actividad microbiana en distintas épocas del año que está relacionado con el movimiento de la tierra en relación al sol ¿crees que se podría ensayar estos parámetros según el movimiento de la luna? mira a mí eso es algo que me fascina porque es verdad que existe un movimiento biodinámico bastante fuerte este viñedo el segundo que os enseñé este experimento es biodinámico y es uno de los más antiguos en California en este caso en particular no estudiamos las prácticas biodinámicas directamente pero es algo que he estado pensando bastante también en conversación con otros productores de California porque sí existen estudios publicaciones se hicieron en Suiza hace ya bastantes años comparaban no era cultivo de viñedo era creo que otro tipo de rotación comparaban producción orgánica con biodinámica y sí veían efectos bastante claros sobre la biodiversidad del suelo es decir que algo pasa que que se está haciendo algo distinto me interesaría mucho estudiarlo ahora que si es el movimiento del sol la luna y eso pues es difícil de saber es también bastante probable que toda la gente que está en el movimiento los productores del movimiento biodinámico pues prestan mucha atención al viñedo y a lo que pasa en el viñedo y posiblemente por eso pues también estén dedicando más tiempo más cuidados a las prácticas y al ecosistema entonces pues no sé si es por eso por el cariño que se le pone o por el ciclo de la luna del sol pero bueno es posible que sí se estén haciendo las cosas de forma mejor otra consulta ¿se ha evaluado la carga máxima de animales por hectárea o acres en viñedos en indicadores de suelo? ajá pues no que yo sepa no lo que estamos haciendo nosotros si bien es algo que los productores llevan haciendo ya tiempo pues tampoco está muy estudiado entonces cada productor tiene su método y su densidad y su receta pero claro es posible que ellos también necesiten esa información pero no existe se han hecho estudios de la densidad de pastoreo pues en otros sistemas no en viñedos no todavía pero bueno seguramente es algo que debamos hacer en algún momento ok y hay otra pregunta dice Cristina ¿qué análisis se implementaron para estimar biodiversidad en los ensayos? uy sí buena pregunta me olvidé de explicarlo en este caso usamos técnicas moleculares marcadores genéticos usamos 16S RNA y que es un marcador genético para bacterias y y arquea un tipo de microorganismos prokaryotas y luego para para hongos utilizamos un marcador genético que se llama ITS es decir bueno extrajimos el ADN se mandó a secuenciar y después con eso pues hicimos un análisis de la biodiversidad muchas gracias Cristina muchas gracias también a todos quienes quienes respondieron ¿no? Gracias por ver el video